Toda la función de mestalla de racista, entonces eso no lo puede tolerar. Rechazamos totalmente esas manifestaciones que ha tenido el creador. Pues bien, disfruto de un error en el idioma, debido a que no hay otra palabra. El club, obviamente, condona cualquier tipo de insulto racista, y no solamente la condena, sino que ya está trabajando para la identificación de aquellas personas que resulta que hubieran hecho algún gesto, alguna manifestación. Pero, sin nada, toda una afición como la del Valencia por el fútbol de racista es un absoluto sinsentido. Y ante eso el club no se puede permanecer encallado y rechazamos absolutamente. ¿Ha pedido que rectifique a Ancelotti? Entendemos que Ancelotti, cuando se dio cuenta del error que ha tenido y de las mismas manifestaciones que ha dicho, deberá pedir disculpas, de la misma manera que tanto el vice de hace un momento, como yo ahora mismo, estamos condenando cualquier tipo de insulto o gesto racista. De la misma manera, cuando se dé cuenta que se ha equivocado del error que ha cometido, debería pedir disculpas, evidentemente. ¿Alguien ha habido un señor de Madrid? No, no hemos hablado con nadie del Real Madrid. El Real Madrid es un club que siempre es conocido por su señorío, por lo cual esperemos que en esta ocasión haga gala de ese señorío y cuando se den cuenta que son unas declaraciones equivocadas y es juzgar a todo un estadio de manera totalmente injusta. Entendemos que deberían de jugador, de la misma manera que entiendo que a su jugador Vinicius le dirán que no puede manifestarse así, que no puede reproducir esos gestos en los campos del fútbol. Me ha parecido desagradable. Me ha parecido que un jugador no puede mandar a todo un estadio a la segunda división y que no se condenen. Me ha parecido desagradable.